¡Practicando tiro! ¡Recargando! ¡Intenta ocultarte con esa bonita barra! ¡Estás disparando! ¡Atrás! ¡Lanzando! ¡Dispara un payaso! ¡Ven a ver el culo del enemigo! ¡Toma rumbo! ¡Latás! ¡Destrozado el esposo! ¡Estamos! ¡Lanzando bomba de racimo! ¡Lleva una marca! ¡He destrozado el enemigo de la presa! ¡Sirviendo la bomba de racimo! ¡He marcado a la presa! ¡Le he destrozado el enemigo de la presa! ¡Presa alcanzada! ¡Lipo! ¡Recargando! ¡Recargando! ¡Hay una nueva marca! ¡Lanzando bomba de racimo! ¡Algo para racimo! ¡Ya, capaz! ¡Estamos dentro de la chica! ¡He destrozado el enemigo de la bomba de racimo! ¡Esto es el enemigo de la bomba de racimo! ¡Pierotón completo! ¡Equipo, equipo! ¡Equipo, equipo! ¡He destrozado el escudo de la presa! ¡No, no te vas! ¡Última leyenda!